La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó los topes máximos de gastos de precampaña y campaña para la Presidencia de la República, las diputaciones y las senadurías de mayoría relativa correspondientes al proceso electoral federal 2023-2024. Los gastos de precampaña para la Presidencia no deben superar los $85.926.000. Para la campaña presidencial, el tope de gastos es de $660.978.000. Para las campañas de diputaciones, el tope máximo de gastos es de $2.203.000. Y para las campañas de senadores, el tope de gastos va de los $859.000 pesos hasta los $44 millones en entidades como, por ejemplo, el Estado de México.